¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 5 de la primera temporada de Un Show Más Y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de YouTube Uff, comida ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Porque cae! ¡Mira! Lo encontré atrás en la basura, no es grandioso ¿Qué es eso? Oye, debes dejar de sacar cosas de la basura, es anormal ¡Tú eres anormal! Dale, dale, dale Perla, no levantes falsos, hay un montón de gente que no me conoce y yo no saco nada de la basura Tenemos tres gatos Porque se los encontró en la basura Salvé una vidita, bueno, tres Está fenomenal, deberíamos ponerle algo de comida Así es, ¿sabes qué se vería genial en este plato? Pastel de chocolate Ah, ¿sí? ¿Cómo conseguimos algo tan rico como un pastel de chocolate? Descuida, amigo, creo que sé dónde conseguir uno Abarrote Se sube en la mesa y son de la misma actitud ¿A qué no recuerda? No lo dudo Pero si no es nada Quiero robar el pastel de Buda Nelly No está invitado De Free Store Son muy tontos Son muy tontos ¿Dónde dice que sí? ¡Pastel mío! ¡Pastel gratis! ¡Pastel gratis! No es cumpleaños de ninguno No puede ser Ya nos mató con eso No hay pastel No hay pastel No puede conseguirlo Pero es cumpleaños de Skips ¡Pastel gratis! ¡Pastel gratis! Pero a él no le interesa festejarlo No hay pastel No hay pastel ¡Ay, pobrecitos! Nunca le hemos hecho una fiesta a Skips Si mal no recuerdo Skips se oculta en lo profundo del bosque Cada año el día de su cumpleaños Aguarden Nunca le han hecho una fiesta a Skips No ¡Qué mal! Skips merece una fiesta Y pastel Claro, lo tengo que interesa Él es quien lo arregla Siempre está ayudándonos Sin pensar Apuesto a que Skips quiere una fiesta Pero es tan callado que no sabe pedirlo Le debemos una fiesta Y también un pastel Bueno, si se va al bosque Es porque no quiere una fiesta No es que sea tímido ni nada Pero qué bien A lo mejor no hay ilusión Una fiesta sorpresa Una tortuga para Skips ¡Qué maravillosa idea! Pero solo nos interesa el pastel Bien Si ambos logran que Skips acepte Le daremos una fiesta Sabemos cómo hacer que acepte A ver ¿Y cómo vamos a hacer que acepte? ¿Qué tal una camioneta? Que lo secuestran ¡Bam! Pastel gratis Todo por el pastel, Alessandra ¿O que les dé bananas? No podemos solo decírselo ¿No es un gorila? A Skips no le gusta esto Ya sé, pero oye Skips es bueno Solo digámosle que le haremos una fiesta ¡Ay! ¡Lástima! ¿Qué tiene de malo? Dos cosas Una, no hay sorpresa Y dos No hay camioneta Ah, eso es ¿La camioneta? No, la sorpresa Claro, hagamos una fiesta sorpresa Amigo, eso es perfecto Sí, lo sé Pero eso no era Porque nadie le dice no a una fiesta sorpresa Porque no pueden ¿Por qué sorpresa? No, no quiero salir con ustedes dos a las ocho de la noche Bueno, ¿y qué tal si salimos más tarde? No, quiero que me dejen solo Se lo imaginan Caramba ¿Qué hacemos ahora? Es un yeti Ah Le mentimos a Benson para que nos dé el pastel Y ya veremos luego ¿Qué tal? Le dicen un chango Me suena a una idea que vale un pastel ¡Pastel gratis! ¡Pastel gratis! Skips se muere por una fiesta de cumpleaños ¿En serio? ¿Y cómo lo convencieron? Le dijimos que habría pastel Sí, quiere un pastel de chocolate extra grande Ah, sí Sí, a las ocho En su casa Quiere que sea una sorpresa Así que si lo ves No le digas nada Au Está bien Aquí tienen la llave de la barra de bocadillos Los veo a las ocho Pero si están mintiéndome Lavarán los platos ¡Todo el próximo mes! ¡Mala! ¿Cómo se puede fiar de ellos? El pastel perfecto Perfecto No hay una magdalena Hay un pastel de chocolate No, ya oíste a Benson ¿Quieres lavar platos? ¡Ay! Bien Lavaremos los platos No, amigo Debemos buscar a Skips ¿Y si dice que no le gusta el chocolate? Skips está aquí, seguro ¡Ay, Dios! ¡Cómo lleva el pastel! Skips se esconde en el bosque Seguro está aquí ¡Qué mentira! No va a llegar el pastel Acabas de comer un sándwich Ahora ya eres doctor Fuiste a la escuela de medicina Los últimos cinco minutos Guardaremos esto para la fiesta Y se acabó No lo sé Aún no Apaga las luces Son casi las ocho Deberíamos hacer esto más seguido Oye ¿Sabes quién más bromea mucho? Es un pantalón Yo también Una cremallera Oye Ya son casi las ocho No vamos a encontrarlo Comamos el pastel ¿Y si se perdieron? Benzon se enfadaría No lo haremos De todas maneras Él se enfadará Y así no nos arrepentiremos Te dije que no ¡Rigby! ¡Ya basta! ¡Van a lanzar el pastel! ¡No! ¡El pastel! ¡Skip! ¡Exacto! ¡Es él! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está su celebración De cumpleaños! Pinche ritual Totánico ¿Eh? ¿Anda va? ¿Ese fuego era azul? ¿Esto qué es? ¿Salga de pinche porro otra vez? ¿Qué? ¡No lo hagan! ¡Qué fumada! ¡No! ¡Se lo van a llevar! ¡A guarda! ¿A dónde te lo llevan? ¡Solo soy el chofer! ¡Creo que lo metimos en problemas! ¡Y a nosotros! ¡Sin Skips! ¡No hay pastel! ¡Vamos! ¡Hay que seguirlo! ¡No me diga! ¡Qué random! ¿Y cómo? ¿Pero qué? ¿Y cómo van a llegar a bajar de ahí? ¿Qué es eso? ¿Son dioses enanos? ¿Deben decir ángeles? Pero no Eso no es un ángel ¡Qué turbio! ¡Guardianes de la eterna juventud! ¡Les he traído al condenado! Skips No has concluido con la danza ritual Y por lo tanto El pacto de la eterna juventud Se ha roto Ahora te convertirás en polvo Y desaparecerás para siempre ¡Uy! Son bebés ¡Renquete! ¡No! ¡No! ¡No, Skips! ¡No! ¡Si es su viejito! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Esperen! ¡No es culpa suya! ¡Lo he hecho! ¡Hecho está! ¡Pero fue culpa nuestra! ¡Lo interrumpimos antes de que terminara! ¡Así es! ¡Dejen que termine su danza! ¡No! ¡La decisión de los guardianes No se puede modificar ¡Hala, no! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Ay, qué feo! Están los panillos, ¿no? ¡Sí, lo sentimos! Solo queríamos darte una fiesta sorpresa Sí, iba a ponerse de súper lujo Íbamos a comer pastel ¿Pastel? ¿Alguien dijo pastel? ¡No! ¡No hay pastel! Aguarden, hermanos Olfateo pastel ¿Ustedes también? ¡Olfateo! ¡Igual yo! ¡Pastel! ¡Pastel de chocolate! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo no les doy nada! ¡Claro que sí! ¿Así que les gusta el pastel? ¡El de azul lleno de pastel! ¡Pastel! ¡Danos el pastel! ¡Hay que hacer un trato justo! ¡El pastel por Skips! ¡Claro! ¡Dónde cae! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Quieres que Skips muera en su cumpleaños? ¡Está bien! ¡Hacemos el trato! ¡Oh, no hay que ser! 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 ¡El pastel es la clave para muchas cosas! ¡Chocolate! ¡Hemos llegado a una nueva decisión! ¡Devolveremos la juventud a Skips a cambio de su pastel! ¡No, no! ¡Primero la juventud! ¡Ahora revívanlo! ¡Hecho! ¡Ahí está! ¡Y ahora el pastel! ¡No se lo comen! ¡No se lo comen! ¡No se lo comen! ¡¿Qué?! ¡Ya váyanse! ¡Pinches! ¡Gente fetichosa! ¡Diferdiciado! ¡Pues ten! ¡Que la diversión ya comience! ¡Ales cree que ya llegó! ¿Por qué? ¡No hay pastel es Skips! ¡Es un obsequio de cumpleaños! ¡No hay pastel es Skips! ¡El padrino del alma! ¿Querías ese pastel para esta fiesta? ¡Oh vaya! ¡Pero qué confusión! Lo importante es que estamos juntos Sabía que no podía confiar en ustedes Suerte que Papaleta trajo otro ¡Feliz cumpleaños Skips! ¡Al final le salió todo bien! ¡Qué rico! Bueno, ahí se terminó de una manera muy extraña pero bueno Le voy a dar a este capítulo Como todo salió bien y al final sí comieron pastel Voy a poner un 9 Y te dejó muy lejano como en plan lección de vida No comas pastel No, pues siempre hacen bien Las cosas bien No Y ahora por un 1,5 le voy a poner yo